La primera fase de cualquier proyecto, incluida la realización de un vídeo, es la documentación previa para disponer de toda la información necesaria. En este tutorial vamos a explicar las principales fuentes disponibles sobre patrimonio cultural vasco. Para empezar, veremos algunas cuestiones generales que tenemos que tener en cuenta, sea cual sea la temática sobre la que vamos a trabajar. Según sea su origen, distinguimos dos grandes grupos de fuentes de información, los documentos, en los que se incluyen libros, revistas periódicos, fotografías, películas o páginas web, y las personas, que generalmente nos transmiten de forma oral la información, aunque posteriormente puede reflejarse en documentos. Es muy importante comprobar que se trata de una información fiable y por ello intentaremos siempre que sea posible disponer de distintas fuentes para poder contrastar la información. Los buscadores de internet facilitan el acceso a la información, pero debemos prestar mucha atención a su autoría. El hecho de estar en la red no garantiza su veracidad. También resulta relevante prestar atención a la fecha en la que se publicó la información, para evitar trabajar sobre unos datos obsoletos que hayan podido cambiar. Por último, hay que tener en cuenta que para utilizar una documentación es imprescindible citar al autor o autora de la misma y dónde se ha hallado la información, la referencia a su web, libro, etc. Si se trata de una declaración de una persona, esta debe haber dado su consentimiento para que puedas utilizarla. Si estás citando un documento, debes informarte sobre qué licencia de reproducción tiene la obra y pedir permiso para la utilización del contenido en caso necesario. Ahora veremos qué fuentes concretas podemos utilizar para obtener información sobre patrimonio patrimonio cultural vasco. En primer lugar, podemos acudir al Centro de Patrimonio Cultural del Gobierno Vasco, en cuya página web encontraremos diversa información como una extensa base de datos sobre monumentos, conjuntos monumentales y yacimientos de Euskadi. El Fondo Fotográfico Pascual, con fotografías que reflejan la arquitectura industrial desde mediados del siglo XX, o las publicaciones del Centro de Patrimonio, muchas de las cuales son descargables desde la propia web y entre las que destaca la serie Arqueo y Cusca, que recoge las intervenciones arqueológicas realizadas anualmente en el territorio. Las diputaciones forales de Álava, Guipuzcoa y Vizcaya, dentro del Departamento de Cultura, poseen igualmente una sección dedicada al patrimonio cultural, accesible desde sus respectivas páginas web. Otra fuente de información son los archivos. Un archivo es un depósito oficial de documentos. Podréis recurrir tanto a los archivos municipales como a los diocesanos. Las bibliotecas son otro lugar que permite el acceso a un significativo abanico de documentos. Existe una iniciativa online del gobierno vasco denominada Liburu Click, Biblioteca Digital Vasca, que consiste, según su propia definición, en una plataforma que garantiza la conservación y difusión del patrimonio bibliográfico vasco, facilitando que cualquier persona interesada en la lengua y la cultura vasca puede tener fácil acceso al mismo. En Euskadi existen igualmente numerosos museos con información y exposiciones relacionadas directamente con el patrimonio cultural vasco. Podemos destacar algunos como el Museo Vasco de Bilbao, el Museo San Telmo en Donostia, el Vivat Museo de Arqueología de Álava, el Museo del Hierro Vasco de Legaspi o diversos museos etnográficos como el de Archiniega. Además, existen distintas entidades a las que se puede acudir para buscar información. La Sociedad de Ciencias Aranzadi, por ejemplo, que se dedica a la investigación científica del medio natural y humano y entre cuyos campos de estudio se encuentra la antropología física, la arqueología y la etnografía. El Instituto Lavairu trabaja para la investigación y difusión de la lengua y la cultura vasca. Hemos dejado para el final la que probablemente sea la fuente de información más valiosa y no es otra que aquellas personas de nuestro entorno que por su experiencia conocen aspectos relevantes de nuestro patrimonio. El testimonio de estas personas resulta clave para la transmisión del conocimiento, especialmente sobre oficios, tradiciones, costumbres y formas de vida que se están perdiendo con el paso de los años.